¡Bienvenidos amigos de La Selva Pone! 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 estamos impulsándonos también en que puedan tener un buen producto terminado, el acabado que es muy importante para el año también va a haber una más, ese es el objetivo de que año con año se pueda hacer esta feria que es una feria grande en realidad y poder impulsar los productos de la región eso es lo que busca el gobierno regional, impulsar a nuestros pequeños productores y emprendedores y su producto pueda ser posicionado en la región y también a nivel nacional, eso es lo que buscamos ¡Suscríbete al canal!